Queremos explicaros el fin de nuestro canal, que en un principio van a ser una serie de directos que vamos a hacer hablando sobre el heavy metal, sobre Cartagena, sobre nuestra forma de vivir el heavy metal desde nuestra ciudad milenaria, los padres fundadores del universo del metal. Y vamos a hacer un montón de cosas que iremos explicando más adelante, como por ejemplo críticas de discos, visualización de vídeos comentando nuestra forma de entender el show y la forma de funcionar de los grandes artistas que hay detrás de nuestra escena y experiencias vividas personales en esos grandes eventos que hemos ido alrededor del mundo, nos han faltado los otros 20 para estar con los mismos años de Judas Priest en los escenarios, pero bueno llevamos 30 por la edad que tenemos, somos unos tagalicos y somos el futuro del heavy metal, al que se lo crea. Correcto, el futuro es pasado y es pasado. Esto lo fotoo así, está grabando de verdad. Gracias, señor. Gracias. Gracias.